Hola a todos, soy Mercy y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Joana y estamos hoy en un vídeo un poco diferente, estamos en una speed scene y vais a ver a protagonistas de mi nuevo Save File y bueno, os comento, he empezado por Willow Creek y he empezado... lo tengo todo aquí apuntado para que no se me olvide contaros nada, ¿vale? he empezado por Willow Creek y en este caso por el barrio de Sage States o algo así, State sería es el que está cuando entráis a Willow Creek a la izquierda del todo arriba, ¿vale? tiene dos solares, tiene uno de 40 por 30 y otro de 50 por 50 bueno, pues en el de 40 por 30 que se llama Casa de los Cipreses van a vivir estos dos Sims que son un matrimonio de Sims que son muy, muy, muy importantes os cuento, es un matrimonio de anciano y ellos contrataron a un joven para que les cuide las tierras, ¿vale? aquí estáis viendo como yo estoy haciendo a la mujer que es a Felicia Sage States se llama igual que el barrio pues porque es la dueña, ¿vale? junto con su marido de esos terrenos, ¿vale? hay dos solares ahí y esos dos solares son de ellos, ¿vale? uno es la casa de ellos, ¿vale? el de 40 por 30 y el otro es como un parque, ¿vale? y bueno, pues Felicia es una escritora de mucho renombre, ¿vale? le gustan la investigación y el debate la jardinería, el punto de cruz y la cocina su aspiración es la de escritora de bestsellers, ¿vale? y sus rasgos son bibliófila, pulcra y familiar os debo de contar también que Felicia tiene un problema y es que nunca pudieron tener hijos porque ella es infértil pero esto lo que hizo fue que les uniese más o sea, en vez de buscar la discusión por todo o pensar que ella era mala o no, simplemente eso unió a Felicia más a su marido Amadeo el nombre, yo lo sé, es raro bueno, el nombre el nombre del hombre es Amadeo Sage States, ¿vale? él es un pescador, ¿vale? un pescador, digamos, pero un buen pescador de estos profesionales, ¿vale? él es fan del aire libre, perfeccionista y bueno le gusta la destreza manual, la coctelería y la pintura y de aspiración tiene la del haz del anzuelo, ¿vale? y bueno, la casa de ellos no la vais a ver en este vídeo simplemente este vídeo es porque quiero anunciaros que voy a hacer el safe file lo estoy haciendo muy poco a poco solo con el juego o sea, no estoy usando contenido personalizado o sea, estáis viendo como estoy haciendo yo a Felicia sin contenido personalizado y estoy súper feliz porque no pensé que yo iba a ser capaz de hacer esto y me ha encantado le he dado el estilo que quería darle porque a la vez es una mujer, digamos muy formal pero a la vez informal es que no sé explicarme pero creo que ya la estáis viendo, ¿no? es un poco pijita, digamos tiene muchísimo dinero, ¿vale? directamente porque es que ella es escritora y ya solo lo que gana ella en libros es demasiado, ¿vale? pero, bueno han tenido muy buena vida y son muy buenas personas que son lo más importante y bueno esta familia no sé por qué le han querido empezar con ellos este safe file lo he querido empezar así no sé por qué la verdad todavía no tengo nada claro digamos ni las cosas muy locas ¿vale? porque yo estaba pensando y he dicho a ver a ver Johanna puedo hacer un safe file de puro drama y de pura locura pero estaría bien hacerlo si yo no estoy diciendo que no pero también me gusta hacer las cosas tranquilas que todo tenga un sentido eso no quiere decir que no estén unidas después las familias con otros mundos y todo eso, ¿no? pero no sé si me estoy explicando lo suficientemente bien pero yo creo que sí y nada pues eso que yo estoy súper feliz de empezar a hacer el safe file yo no sé cuándo vais a ver esto pero bueno si estáis viendo esto supongo que por lo menos la casa ya la tenga hecha no tengo hecha su casa pero tengo hecho lo que quiero que tenga su casa y os lo puedo ir comentando también porque lo estoy planificando todo en una libreta súper yo yo súper organizada de repente si estoy esa persona y bueno la casita de ellos yo creo que sea una casa residencial de tres habitaciones con una gran cocina un salón que tenga una barra de cóctel un despacho para que ella pueda pues hacer su trabajo ¿no? una biblioteca ya que ella es bibliófila también una charca afuera ¿vale? pues para que el pobre de Amadeo pues pueda utilizar esa charca para pescar aunque en la zona en la que están ellos ¿vale? que esto también me estoy dando cuenta tienen para zona de pesca ¿vale? está apartado pero tiene zona de pesca muchos árboles así que la verdad es que pega con ellos ¿no? y otra cosa importante ahora sigo con lo que tiene que tener la casa bueno la casa tiene que tener después una finca ¿vale? unos cultivos y tal dos baños y un aseo ¿vale? y es que me encanta Amadeo me ha quedado súper guapo no me digáis que no y lo más importante es que ellos pues tuvieron que contratar a un joven adolescente para que les ayudara con las tierras porque pues ellos ya están viejecitos y no tienen digamos el mismo ritmo para cuidar esas tierras ¿vale? esas tierras son de ellos todos los árboles que hay alrededor son de ellos las macetas son de ellos todo 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 digamos todo es de ellos así que pues es un poco complicado podríamos decir ¿vale? para ellos hacerse cargo de todo ¿vale? pero esto no quiere decir que se vayan a morir ni nada porque ellos pues yo creo que tienen bastante vida por delante y lo más importante es que son muy buenas personas ¿sabéis? porque yo los veo he jugado con ellos un poco y os puedo decir que sí que son muy buenas personas y me ha encantado la verdad así que no sé qué opináis que nada porque la verdad es que yo os digo que lo estoy escribiendo todo lo estoy haciendo lo mejor que puedo me lo quiero currar mucho para que todos vosotros podáis ver y jugar con este safe file ¿vale? porque estaría súper ilusionada porque juguéis con ellos y no sé es que no sé qué deciros no va a ser un safe file pues de eso de puro drama ni nada ni nada por el estilo ¿vale? pero bueno creo que me entendéis bastante voy a hacerlo lo mejor que pueda para poder impresionaros a vosotros y para que sea algo bonito y que todos sepáis de este safe file y digáis voy a empezar la partida pero voy a empezar la partida con las casas y todo de Johanna ¿no? entonces pues nada yo me siento súper agradecida de verdad porque estáis aquí viendo este vídeo ahora mismo y yo ya no sé qué más deciros la verdad no queda mucho de vídeo tampoco es que no sé cómo queréis que lo haga si queréis que lo haga así si queréis que no es que no no sé cómo queréis que haga lo del safe file ya me diréis vosotros si os parece muy buena idea o no yo creo que sí ¿no? porque así los veis mejor y todas esas cositas pero bueno no sé no sé ahí lo tenéis a los dos es que son un amor es que la familia Sage es un amor de familia y pues nada me podéis dejar abajito en los comentarios ideas si quieres para el safe file voy a contar con vosotros para ser el safe file así que tranquilidad ya me voy espero que os haya gustado y que si es así por favor no te olvides darle al botoncito de me gusta mua mua